En este video lo que vamos a ver va a ser como utilizar un cliente de blogging, que quiere decir eso? ciertas personas tienen blogs en la red de wordpress, livejournal, blogspot, etc. lo que vamos a ver ahora va a ser un programa que se llama drivel que es este que está instalado aquí con este programa lo que podemos hacer es escribir entradas en nuestro blog directamente desde el escritorio sin necesidad de abrir el navegador en esta ocasión vamos a ver cómo trabajar con wordpress con drivel que lo queremos primero que todo vamos a instalar drivel para eso iremos al centro de software lo que sería la forma más fácil el centro de software de ubuntu drivel yo lo tengo instalado pero voy a mostrar los pasos de todas formas al abrirse que es lo que vamos a hacer? vamos a buscar drivel y nos va a mostrar más información como ustedes pueden ver dice que tiene soporte para livejournal, blogger, mobile tip, abogado en muchos más wordpress drupal estos dos funcionan con movable type ahora como ustedes pueden ver el programa es bastante fácil de utilizar y además puede utilizar tags de html de esta forma el contenido queda un poquito más elaborado se pueden incrustar vídeos de youtube y muchas cosas más en el caso de instalarlo tendríamos que proceder a donde dice aquí en mi escritorio desinstalar diría instalar simplemente lo clickearíamos y en esta parte tendríamos que ingresar nuestra clave para poder habilitar la instalación como que es lo que vamos a hacer? vamos a abrir drivel para trabajar con wordpress tendríamos que no veis invalid password porque estoy trabajando offline abrir nuestra cuenta yo la tengo creada en la cual ponemos nuestro usuario de wordpress nuestra clave seleccionamos desde todas estas opciones movable type y ingresamos nuestro blog que sería nuestro servidor agregándole un slash y xmlrpc.php xmlrpc.php ahora teniendo .noobs que sería mi usuario su contraseña nuestro servidor más el slash y xmlrpc.php de wordpress de wordpress recuérdenlo procedemos a iniciar la sesión una vez iniciada la sesión podremos crear nuestra entrada que va a ser justamente utilizar drivel para crear entradas nuevas en blog en este caso wordpress que es lo que haremos aquí? podríamos empezar a escribir esta entrada está creada bla 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 y simplemente seleccionar la opción pondremos vídeo tutoriales aunque simplemente la voy a ingresar y la voy a borrar posteriormente esto es para que ustedes vean y la publicamos dice que está publicando la entrada y que ya está hecho procederemos a ir a nuestro navegador web iremos a nuestro blog si ustedes se pueden fijar ahora en nuestro blog existe la nueva entrada utilizar drivel para crear entradas nuevas en blogs en wordpress en este caso esta entrada está creada bla 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 si se pueden fijar ingresamos sin mayor problema se creó la entrada con nuestro navegador sin ni siquiera entrar al navegador con nuestro programa de escritorio y no hubo más que hacer de este modo deben recordar que se debe instalar el programa desde el centro de software buscarlo darle a instalar abrir el programita abrir el programita drivel ingresar nuestro osario nuestra contraseña seleccionar movable type nuestro blog que sería el servidor más un slash y es x ml rbc y con eso podríamos ingresar directamente y trabajar creando entradas en wordpress con drivel sin más que decirles me despido y adiós a todos